Un día sin ti es un año perdido, si no me salvo de esta lo mato a cupido El camino no se paró, cada uno el hito es suyo Y tú no sabes más, tú eres mío y yo soy tuyo Esto no tiene fin, cancela ese viaje Esta es fecha pa' mí Lo nuestro no se acaba ni después de la muerte Me va a quedar el avión, voy corriendo para verte Tal vez tú no te fuiste y yo tengo la suerte De hacer que me perdones antes de perderte Un día prometimos que sería pa' siempre La letra es algo que muchos no lo entienden Tal vez tú no te fuiste y yo tengo la suerte De hacer que me perdones antes de perderte Y no recuerdo de esa madrugada a 160 por los dos vistas Y llegábamos a show y rompíamos entre uno había más problemas en la pista Y me acuerdo la cara que hacía para que me ríen metió en la entrevista Y hacíamos el amor en lugares prohibidos anotándolos en una lista Fuiste por la primera que dijo que yo había nacido pa' ser actista Y también la que dijo que iba a ser un problema futuro siendo realista De la pena y tristeza que tuve en mi vida te hiciste cronista Éramos una banda y ahora soy solita El camino nos separó Cada uno elito es suyo Y tú lo sabes más Tú eres mía, yo soy tuyo Esto no tiene fin Cancela ese viaje Es deshecha pa' mí Lo nuestro no se acaba ni después de la muerte Me bajé del avión, voy corriendo para verte Tal vez tú no te fuiste y yo tengo la suerte De hacer que me perdones antes de perderte